Hola, ¿qué tal a todos? Aquí la Lucía 9999 reportándose. En esta mañana tenemos el gusto de presentar a ustedes al licenciado en Psicología Sanadora Aguilar. ¿Qué tal chavo? ¿Cómo es? ¿Buenos días? Hola, pues sí, buenos días. Qué gusto de verte. Ya si no, nos vemos. No, no es cierto. Este, qué malo que me recibiste, muchas gracias. Tenía reto que no entraba en tu casa. Tienes muchas figuritas, pláticame. Todas estas figuritas las has ido comprando en el lugar de origen o en lugares donde hay. Bueno, te comento, la mayoría han sido regalos. Han sido regalos en algunas cuestiones. Bueno, me agrado por todo lo que es artesanía, todo lo que es lo mexicano, lo nuestro. Y lo platico. Y de repente dicen que comparto la emoción tanto que finalmente saben que si me traen algún regalo de una artesanía, pues lo voy a colocar en algún lugar de la casa. Y bueno, lo que tú ves es lo que me han obsequiado gratamente. Figuras de cerámica. Parro negro de Oaxaca, muy bellísimo. Así es. Y bueno, la mayoría no todo, pero sí la mayoría han sido obsequios. Oh, qué padre. Bueno, los que están allá del otro lado ya saben, cuando quieran visitar al profe Salvador, aparte digo, ¿por qué profe? También se aceptan regalos artesanías. ¿Vale? Bueno, como seguimos la secuencia de promotores culturales del tesoro yuca, pues el día de hoy le corresponde a él. Y vamos a ver por qué. Dentro de las actividades que aquí realiza, del trabajo y de la escuela que tiene, está también un grupo de danza folclórica, ¿verdad? Xochipilli. Xochipilli que ya tiene ¿Cuántos años? Treinta. Estamos celebrando treinta años de formación. Es un cálculo relativo. Aproximadamente en el que yo también participé, me invitaron a integrarle y le estamos dando unos años atrás, unos tres años. Esto es tentativamente, la razón de que el grupo ya tenía un partido deformado. Pero partimos de él porque los integrantes que estaban en la creencia se invitaron a formar parte de él. Por azar del destino, bueno, este grupo se desintegra, lo volvemos a integrar y entonces ya queda la coordinación. Entonces, bueno, estoy haciendo el cálculo precisamente de que tenemos treinta años de existencia. Treinta años de existencia, imagínense, imagínense. Pues sí, es quizá de los más antiguos de la comunidad, ¿no? Porque el otro es de la ascensión de los norteños también, ¿no? Pero he visto que también tienen ya tiempo. Pero creo que de este lado, pues creo que es el más antiguo, ¿no? Xochipilli. Sí. A partir de ahí se me figura a mí como que es como un árbol de donde se van desprendiendo las ramitas, ¿verdad? Algunas están por acá, otras por allá y por allá. Pero ahí está el resultado del esfuerzo, pues, de Xochipilli. A mí me da mucho gusto acordarme de ver en las generaciones cómo van pasando. Y los niños que, pues, antes estaban en el ballet infantil, pues, ahora ya están grandes, ¿verdad? Se me figura también de que a veces, bueno, no sé, pero se me figura como que tiene también un sentido muy familiar por, precisamente porque van creciendo juntos, ¿no? Ahorita, ¿cuántos integrantes tienes que empezar a nacir desde niños y ahorita ya son jóvenes? Bueno, en su mayoría, ya la compañía juvenil es la que anteriormente era la compañía infantil. Sí. Entraba, comenzaba en primaria. Estaba en primaria, completábamos los enlaces en donde el joven bailaba dos cuadros y el infantil bailaba otro, en los que tomaban aire y, bueno, se preparaba para otras intervenciones. De repente fueron agarrando más fuerza, más fuerza y, bueno, es grave verlos crecer desde que están en primaria hasta ahorita que están en la universidad. Y que, bueno, algunos han dejado por un rato este hobby, que se están dedicando más a la escuela, están en sus últimos años o están en carreras muy complejas, con lo de medicina o administración o contratividad. Entonces, bueno, como que les absorbe ya después de la mitad de la carrera, pues ya no tienen el tiempo tan disponible. Y, bueno, he aprendido que llegando a la universidad, pues hay que renovar, ¿no? Ajá. Sí. Y ahorita los que estaban más pequeños, digamos, ahorita la compañía infantil, que ya no están infantil, porque ya todos son adolescentes, están en primaria, están en secundaria. Esa es la parte que habría sufrido ahorita a la compañía juvenil, quien está por motivos de los académicos, pues dedicándose al servicio, dedicándose a la conclusión de sus carreras, ya les dedica más tiempo en estar en ello. Sí, sí, es muy bonito irlos viendo crecer. Nosotros como comunidad que los vamos viendo, de pronto, ay, sí, de veras ya creció mal. Sí, sí, es muy padre esa actividad. Yo, algo que a mí me llamó mucho la atención es algo que escuché precisamente en el grupo, que me gustó mucho, que decían, aquí, quien quiere bailar, baila. Y creo que eso era por respecto a que buscan la manera de hacer fácil el gasto, fácil la inversión en cuanto a vestuarios, en cuanto a música, no es demasiado la inversión, pero eso es con el fin, creo, de que el joven tenga la oportunidad de desarrollarse en esta rama. ¿Me equivoco o sigo el padre? Es así, anteriormente, pues se pedía una inversión cuando bailábamos, se pedía una inversión para poner todo el escenario en el audio de la música y aparte, pues, corriendo los gastos de vestuario. Esto hacía que las personas que estaban interesadas en bailar, pues, lo veían como una posibilidad muy lejana, porque era una inversión muy fuerte. Y al paso de los años nos dimos cuenta de que la gestión era muy importante. Y entonces empezamos a trabajar así, o sea, empezamos a trabajar bajo la inversión solo de las clases de edad. Y de los vestuarios, pues, empezamos a ver en las inversiones de presentaciones, nos damos una comparación y empezamos a invertir para tener utilería y vestuario propio del grupo. Y dejamos de dar importancia a aquellas cuestiones que solamente eran cooperaciones. Cambió mucho también la proyección de la danza en el municipio con las mayodomías. Ya no se paga ahora en ninguna cooperación porque el escenario lo pone mayodomía. La música arriba cambia a música grabada. Obviamente la música arriba no la cambia nadie, pero la grabada es más práctica en un momento dado. Y la inversión no la cae en hotelería, en vestuarios. Y por eso es que finalmente esta parte de quieres bailar, adelante bien, comprometete, pagas solamente tu clase. Porque finalmente también es una situación de, bueno, si no les cuesta, no lo valoran. La clase es simbólica. La clase es simbólica. Pero finalmente lo más importante es el que se sienten a gusto, el que lo disfruten. Yo siempre les digo eso, ¿no? O sea, no es un concurso por ser el mejor. El reto es ser mejor valerín contigo mismo. Disfrútalo, vívelo, siéntelo. Y eso es lo que te va a hacer sentir a gusto aquí y en cualquier lado. Digo, no solo en el baile, en cualquier profesión. Quien lo hace así, lo vive. En este caso de la música en particular, es uno de los banderinos con los que finalmente Xochipilli ha logrado integrarse en la danza popular con sus integrantes. Sí, sí. Es algo bonito ver cómo se vive, como es esto, se vive porque transmiten los muchachos. O sea, la alegría de estar en el escenario, lo que están viviendo, en realidad lo transmiten. Entonces, últimamente, sí, también se manifiesta el tiempo que pues ya van llevando por generaciones los chicos, ¿verdad? Ya los salgan arriba. Muy bonito que la manera en la que ahorita vemos el grupo, que podríamos decir, a lo mejor más maduro, se me figura, porque ya tienen un proceso desde pequeños hasta ahorita. Entonces, sí, es algo bonito irlo a ver, es algo que se disfruta. En cuanto a comunidades, ¿hasta dónde es lo más lejos que ha ido a bailar Xochipilli? Bueno, deja decirte que hemos recibido invitaciones a otros estados, sin embargo, los muchachos no tienen esa facilidad cuando no es el fin de semana. Hemos estado limitados a no asistir. Yo pongo la cuestión, ven al grupo completo, les agrada el trabajo y nos invitan. Lunes, martes, miércoles, cuando de repente, y es en las noches en otros estados, sí nos pongo en transporte, pero no puedo, tendríamos que hacer dos, tres horas de viaje, no puedo sacarlo de clases. Claro. Entonces, como que es una, está delimitada el trabajo de Xochipilli, por ser joven, no, no, es una cuestión profesional, es una cuestión semiprofesional. Entonces, sí hemos sometido viajes a Guanajuato, hemos sometido viajes a Durango, al sur de la República, pero finalmente se compensan, se compensan por otras cuestiones. Entonces, coincide, en lugar de particular, coincide la Universidad número 30 con el concurso a participar como becarios en un programa de Conaculta, manejado por el Instituto de Vigencia y Cultura, aquí en el Estado de México, y resulta que somos beneficiarios de los, de las becas que dan para la creación de grupos artísticos, en total son 80, pero son 10 para danza, y de esos 10 nosotros somos beneficiarios. Entonces, esta proyección que se tiene, es porque el grupo, es la carpeta, es el trabajo, y a lo largo de este año hemos sido, hemos encontrado con la presencia de una tutora que nos ha dirigido, que nos ha dirigido artísticamente, que nos ha, estaba evaluando constantemente estas situaciones, esto ha elevado la calidad de trabajo del grupo, y si bien es cierto que por esas limitaciones el grupo no ha podido salir, lo más lejos que se pueda, el trabajo de allá, hacia acá, es bien visto. Yo les digo a los señores productores, puedo llevar cuatro parejas, pero no es el mismo impacto de llevar cuatro parejas a llevar todo el grupo completo en todo el programa, cuál tal gobierno. Quedamos en pláticas de posponerlo para fechas en fines de semana, pero pues obviamente no es lo que nosotros querramos, sino son las actividades que se vayan presentando. Sin embargo, vuelvo a repetirte, con este trabajo, con este trabajo que se tiene a raíz de, de esta supervisión, este trabajo, y bueno, el reconocimiento es para los muchachos, están entusiasmados, están motivados por todo lo que están haciendo, lo que la tutora les comenta, les dice, pues este, lo que tratan de, de realizar, es más un trabajo grupal, motivacional, más de proyecto, más proyectivo, pues, hacia, hacia ellos. Entonces todo esto viene, nos motiva junto con todo lo que hemos hecho a lo largo del año. Nos agrada escuchar a que a la gente le, le, le encanta el trabajo. Esto es algo que, que nosotros hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, tratamos de hacerlo de la mejor forma. Sin embargo, también el reconocimiento en cada escenario, para mí los medios y medios chicos son grandes, son todos iguales, a los muchachos les hemos aplicado, si es una fiesta pequeña, si es una fiesta grande, es la misma intensidad con la que tenemos de, de proyectarlo. Entonces, pues bueno, hemos visitado diferentes, nos, nos, nos sugieren, visitar centros regionales de cultura, nos sugieren, acercarnos a foros, hay planes, no puedo adelantar cuantos planes hay, bueno, pues, hay uno que estamos siguiendo en específico, ¿sí? Pero bueno, ahí está, todavía cocinando ese proyecto, lamentablemente ahorita con el, con el corte de presupuesto, con la culta, este programa en el que estamos inscritos, pues, ya no, ya no aparece. Y yo no lo digo para otros, sino lo digo por el precedente, porque era un buen punto de apoyo para otros grupos, y como que bueno, se ve reportado ahorita toda, toda esta cuestión de apoyo a la, a la cultura. De hecho, estábamos intentando meternos a otro proyecto, para darle un giro también a su chipili, en cuestión de danza, pero pues bueno, vamos a ver cómo, cómo lo podemos, este, ya conocemos el caminete, ya solamente vamos a ir a tocar puertas y a seguir, a seguir trabajando, es muy grato, es muy grato todo esto, coincide con los 30 años, entonces, bueno, todas las presentaciones han sido de celebrar los 30 años, y en este momento ellos, pues, viven su, su etapa, ¿no? Su etapa coincide, y, y están contentos. Yo también la persona estoy contento, pues, obviamente, forma parte de, 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 de esta generación de Xochipilis, y bueno, otro comento que aquí, una persona, una persona que también tiene su grupo de danza cruz, vamos a hablar, quien fue quien me invitó a integrarme a, a, a Xochipili, en forma conjunta, buscamos el nombre, eh, fue la propuesta de Cruz, quien le llevó el nombre a, a Xochipili, ¿sí? Entonces, eh, pues, ve que finalmente, como tú ves, hace, hace su, hace su momento, ¿no? Fue una semilla que de repente creció y dio, no es solamente para los, es para, para todos, ¿no? Igual de fuertes los, los proyectos, sí, con diferentes intenciones, diferentes estilos, pero, eh, creo que aquí en la danza he aprendido algo, no hay mejor o no hay peor, siempre son, todos bailamos, eh, lo hacemos con un estilo diferente, por el, el, el coreógrafo, ¿sí? Lo, lo es, el director también, tiene ideas de cómo plantearlas, eh, cada uno va a ponernos un toque de, 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 de folclor y de creatividad a los estuarios, entonces, pues, bueno, todo es muy, muy rico, o sea, un... Todo es fácil, al final de cuentas, sí, la intención es la misma. La experiencia, la experiencia de, que te hayamos recopilado, ¿sí?, en cualquier grupo, es lo que te hace, eh, ser más seguro y confiado en lo que haces, ¿no? Sí. Y esto, creo que me, me llena bastante, me apasiona. Sí, sí, qué bueno. Tus muchachos, tus muchachos, que ya ahorita ya están grandes, que ya, eh, están en sus carreras, ¿crees tú que Xochipilli, eh, junto con el ejemplo que llevan estos jóvenes, ha logrado algún cambio en las, en las comunidades? Eh, me refiero al aspecto, pues, tanto de, eh, la forma en que ven los jóvenes actualmente, pues, a las danzas folclóricas, eh, por aquí, de que, ay, ¿a poco bailas? Ya sabes, ¿no? Las burlas de calle, bailan folclore y no bailan otras cosas. Tú, ¿cómo consideras? ¿Es muy positivo esto que, que los jóvenes están invitando en el momento que están ahí en el escenario? ¿Cómo, cómo ves? Mira, eh, la danza es un deporte. Como tal, eh, no solamente es venida a bailar y zapatear. Eh, la clase se compone, eh, de aproximadamente 30 minutos de acondicionamiento físico. O sea, lo pasan haciendo ejercicio. Imagínate, me lo traigo. Después viene una, una parte en donde, eh, se, se, trabaja la técnica, ya sea clásica o de zapatear, ¿sí? Que complementa. Pero dentro de, dentro de esta formación, también tenemos un maestro que viene, un par de veces, además, a dar precisamente lo que es jazz. Jazz, para la expresión, eh, la justificación del jazz dentro de la danza folclórica. No es la interpretación del baile, del son, del zapateado como tal, sino es la estética del cuerpo. El maestro les dice, eh, cómo pararse en un escenario, cómo pulsar al final, cómo terminar, cómo darle fuerza a ese final. Y que no se lo da, no te lo da el acondicionamiento ni la técnica, sino te lo da el estar trabajando cada parte de tu cuerpo como lo hace el jazz, con ritmos diferentes. O sea, tú los ves ensayando números de comedios musicales. Los ves ensayando, eh, lo mismo puede ser un rap, ¿sí? Lo mismo puede ser una, una salsa, ¿sí? Y que, bueno, finalmente, como que dicen, ¿por qué bailan folclórica y no bailan modernas? Como le dicen los muchachos, ¿no? Claro que lo hacen, lo hacen dentro de la preparación, pero no, no lo, no lo hacen como solamente esta forma de exhibir ese tipo de baile. Uh-huh. Eh, he sido muy caro en manejar esta situación. Tú sabes que esos chipilicos son una, una, una época en donde se bailaron quebradita. Un baile popular de quebradita. Sin embargo, también, obviamente, no olvidamos el folclórica, ¿sí? O sea, como que sí es importante que los muchachos sí tienen ese interés y ese intención, ¿sí? Pero, sí, por olvidar precisamente cuál es el objetivo del grupo. En este caso, también los muchachos han incursionado en estas cuestiones de jazz, bailando, pues, música de, eh, de moda, eh, salsas, eh, rap, eh, bueno, estos ritmos latinos también muy buenos. Y como que, bueno, ya saben mucho nada, lo hacen bien, pero, siempre dicen, muchachos, estamos uniendo en un grupo de edad psicotórica, y esa es la prioridad. Y, bueno, lo han hecho, lo han hecho en otros, en otros lugares, en cuanto, cuando de repente apoyamos algún, algún evento, bueno, entonces se meten todos, y, lo hacen y lo hacen bien. Ajá. Pero, bueno, en ese entonces hay otros grupos que vayan, principalmente, ese tipo de ritmos. Fíjense. La versatilidad, entonces, de la preparación, ¿ha impactado en algo para motivar a los muchachos a que vendan más, a que no dejen de venir? Sí, 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 bastante. Eh, vienen, vienen bastante, vienen con mucha facilidad, sí, se lo aprenden. Pero hay una cosa muy importante aquí, la constancia y la perseverancia, es, 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 es lo, lo básico. Sí. Entonces, los muchachos a veces renuncian a estar completamente en una fiesta porque fraccionan su, su sábado, sí, para venir al ensayo. Trato de que los ensayos sean dulces en la semana, obviamente, ya llevan un tiempo más de preparación, pero, eh, en ocasiones sí los tengo que dejar descansar para que se motiven a venir. Y cuando sean necesarios, cuando sean necesarios, sí los se toman dulces, entre semana y en la noche. Pero solo y cuando sea justificable. No me gusta tampoco abusar de, de los tiempos. Pero vienen, vienen, van, vienen, van, eh, y bueno, no, 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 no. Y creo que eso es algo de, de lo más importante que ya tenemos hecho pidiendo, la constancia. Porque año tras año, ya los esperamos. Y digo los esperamos porque, pues, ya sabemos los escenarios de aquí de la comunidad en donde se presentan, y, pues, ya estamos viendo en qué hora de enfrentarnos, la verdad. Entonces, pues, qué, qué bien que estés trabajando en esto, que bien que haya personas como ustedes compartiendo con los demás promotores que se dediquen a buscar otras opciones para los jóvenes que al final de cuentas buscan no solamente una actividad sino además enriquecer a la comunidad llevando el futuro nacional ¿sí? así es que Sachitlí es un equipo no es solamente soy yo los muchachos es quien le da vida pero a través de ellos están sus papás que están apoyando no solamente económicamente y en esta ocasión que pudimos contar con Sergio de Carlos que consiste en una aportación mensual que hemos capitalizado precisamente en la parte del vestuario sino no de la alquilería hay personas que se encargan de esto minimizan los costos potencializan en consultatividad lo que hacemos lo que hacemos y eso vale valioso porque no vale solamente un aumento económico parte de los papás se han convertido en el staff técnico tanto ya conocen la dinámica de tres de bambalinas que están con un gesto mío saber cómo apresurar a los muchachos cómo decirles que se apuren es decirles si ya se atrasaron ellos ya conocen también la música los programas y entonces van checando que salgan adecuadamente con la artillería y los vestuarios correctos digo en funciones de repente han salido con guaraches o han salido con bodas cuando se les hace zapatillas bueno cosas por decirlo que se han convertido en el staff y que ellos también ya están ya están involucrados entonces bueno es un equipo tremendo no tiene diseña la música quien la comparte de repente hay un escenario donde tenemos perotecnia donde nos apoyan otros grupos ya sea con sus mojigangas hasta cantantes hemos convertido pero bueno finalmente es un equipo y es una coordinación debe ser lo más exacta que se pueda son los muchachos que se lucen en el escenario hay que vestirlos hay que indicarles hay que proponerles la rapidez pero es un trabajo en equipo tremendo yo creo que tú estuviste en un grupo de danza sabes muy bien cuáles son los tiempos correctos para cambiarse correr y subirse al escenario es una variedad dinámica entonces no es no solamente bailar sino es un trabajo fuerte es un trabajo coordinar en donde bueno si los ve en cabina poniendo el sonido y dando audio en off obviamente alguien está a la puerta de los camininos apresurando indicando checando programas vestuarios y lo nosotros hacemos en el escenario y lo hacen muy bien eso es lo que me agrada entonces es una satisfacción tremenda todo este trabajo en equipo todo este proyecto que se llama Sochipili lo que siempre nos agrada es que gente que no nos conoce gente que está en el escenario se ha acercado al trabajo de los muchachos y bueno adentro de sus posibilidades se llevan tarjetas se llevan recomendaciones se llevan cartas electrónicas y que bueno por la forma de delimitar el trabajo de Sochipili porque no puedo exigirles nos damos tres días y regresamos y dejen sus estudios pues esta es la forma en la que estamos conduciendo y por otro lado el proyecto era precisamente abrir esta parte abrir esta parte y poder tener una compañía más firme que se dedique exclusivamente a la danza pero hay muchas muchas cosas todavía que trabajar muchas cosas que trabajar todos están interesados en la danza como un hobby para mí es un hobby porque no es parte de una profesión yo siempre les dispongo de los muchachos o sea muchachos esto es para mí un trabajo o sea para mí tiene la misma importancia que lo tienen mis otros trabajos en las otras instituciones personales o sea no me lo no me lo pague es tan importante como lo demás entonces bueno como ves es otro otro punto muy importante y es así que yo reconoce el trabajo de todo este equipo que no se ve pero siempre está pues ya ves pues este Xochipilli alguna vez nos darías permiso de venir a ver cómo ensayan tus muchachos porque la verdad yo no me imaginaba la versatilidad como dije hace rato de la técnica para ensayar porque si se ve la proyección no la han visto luego no han de ver ya veremos pero si nos gustaría compartir de qué manera trabajan los muchachos pues bueno pues por el día de hoy pues te agradecemos mucho esta entrevista quedamos ya que es primera parte y después pues con los muchachos también si nos permiten entonces también compartir mejor un ensayo aparte de un ensayo yo oí alguna entrevista claro que sí claro que sí me agradaría nada más por otro me voy a comentar de cómo es este trabajo este trabajo es también de un tesoyujense el coreógrafo el director artístico David Torrezana que bueno es un bailarín profesional ha compartido esta experiencia con nosotros es de Chiapas pero soy una vida de Chiapas de Tesoyuca él fue integrado también de Chiapas un par de años después de ahí saltó también a otros grupos hasta que tuvo su participación ya en los tres baratos ya profesionales con los que ya tenemos experiencia y entonces ahora este es su trabajo también su trabajo eso es su reconocimiento para él porque realmente cuando él llegó aquí Chiapas también ganó su forma de trabajar es mucho hay que reconocerte también así es ahí está David para que no diga ay ok ahí está pues sí pues entonces pues ya los conocen